Brazo Solidario de la Corporación Municipal de Choluteca entregó alrededor de 100 raciones de alimentos a familias que son parte del programa Cuidando al que Cuida. Así lo expresó su coordinador, Erick Anduray. Continuamos trabajando con este programa, como usted lo mencionó, Cuidando al que Cuida. Tenemos 100 familias, les voy a decir, en diferentes lugares del municipio de Choluteca. Vamos a entrar para este próximo mes a zonas rurales ya, vivitando, a ampliar este programa por lo menos unos 130, 150 familias, ya que la necesidad es bastante grande en nuestro municipio. La semana pasada terminamos de hacer entrega de una ración de alimentos que se hace mensual a cada familia de escasos recursos económicos. El día de hoy ya las enfermeras y médicos andan en diferentes lugares, donde tenemos pacientes enfermos, visitándolos, porque también se les hace visitas médicas mensuales, una vez mensuales. Y también se les lleva medicamentos, muchas veces se les apoya con exámenes a personas. Lamentamos, ya hubo un fallecimiento de una persona en el barrio Morazán, murió en el Hospital del Sur, pues estaba bien complicada, ¿verdad? Y falleció, y es lamentable como para este programa, ¿verdad? Cuidado el que cuida, pero nosotros continuamos apoyando y hay bastante, como les repito, hay bastantes necesidades. Hay muchas personas que llegan a la oficina con documentación y realmente ameritan estar en el programa, pero vamos despacio porque con los impuestos que paga el pueblo de Choluteca. Anduray expresó que existen muchos casos en los que se han encontrado a personas abandonadas y vecinos o servidores públicos son los que dan techo y asistencia. Sí, las raciones son iguales todas. Nosotros hacemos un estudio socioeconómico de cada familia, cuánto viven en la casa, quiénes trabajan. Un estudio completo socioeconómico para poder apoyar. Y le voy a decir que, muy poco le voy a hablar del barrio de San Pile. En el barrio de San Pile existe una persona de tercera edad que está postrado, no mira, tirado en el suelo. Y es de Nicaragua. Tiene 50 años de recibir en Choluteca. Él no tiene familia. Él no tiene ningún tipo de familia. Y unas personas buenas, samaritanos, lo tienen en su hogar, pues le imaginen que lo limpian, le hacen todo y eso es muy bueno. También quiero felicitar a los que están viendo. También hay un agente policial que está en un lugar aquí en Choluteca que cuida, cuida a un viejito que vive solo. Un viejito cuida solo y ella es policía. Antes de irse al trabajo va a darle de comer y pasa pendiente de él. Y así lo hemos encontrado con muchas personas que tienen un gran corazón, que velan por los demás sin ser familia, ¿verdad? Y es cierto, la huella es cierto. Aquí es increíble, pues uno cuando llega y a usted que nos cuida, no, yo no tengo a nadie, pero mi vecina me trae hoy, me trae otra vecina. Y eso es digno de felicitar al pueblo de Choluteca. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Cristina Costa.